Contra de ternera La contra es uno de los músculos más alargados y más magros de la pierna trasera del animal, también de los más grandes. Sus fibras son muy marcadas y es carne muy magra, por ello que es un poquito menos jugosa. Podríamos hacer dos cortes principales dentro de esta pieza que es tan grande. Uno de ellos es la famosa picaña. Hay dudas de a partir de dónde es picaña y a partir de dónde es contra. La picaña vendría a ser la punta de la contra. Para tener claro, a partir de dónde sacamos la picaña, nos fijamos en la forma de la carne, presenta una venita, dos venitas y en este huequito donde vendría una tercera vena, a partir de ahí cortaríamos recto hacia abajo y sacaríamos la picaña. Un corte en triangular, excepcional, para asar, para hacer a la plancha o a la parrilla. Una vez retiramos la picaña, nos queda todo el trozo de contra, que es un músculo muy grande de carne, ideal para hacer un gran asado, tipo roast beef. Jugosito por dentro, carne para compartir, lonchada finita. Del resto del músculo haríamos filetes de diversos tipos. Podemos hacer filetes más gruesos y anchos, como puede ser este, para plancha o parrilla, perfecto para trinchar contra fibra, muy importante a la hora de comer. Podemos hacer filetes finos y delgaditos, la mejor forma que quedan estos filetes es empanados y fritos, que hará una capa exterior que permitirá que estén más jugosos. O incluso un poquito más gruesos y con un corte al medio, ideales para rellenar, como por ejemplo los superfamosos cachopos, que son este filete doblado con diversos rellenos, empanado y frito.